El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y los concejales de Arauca redujeron de 2.500 millones de pesos a 1.000 millones para la construcción del coso municipal de Arauca. No están de acuerdo que se inviertan 14.000 millones de pesos en el coso municipal. En el Consejo Municipal de Arauca se redujo los recursos asignados para iniciar la construcción del coso municipal de la capital araucana. La administración municipal había asignado 2.500 millones de pesos y el Consejo los redujo a 1.000 millones de pesos. Según nosotros, los concejales, hemos estudiado y analizado esta situación. El estudio y diseño de este proyecto arroja un monto de los 14.000 millones de pesos. Recursos que no los tiene el municipio de Arauca y que de verdad, en una sana discusión, solicitamos a la plenaria del Consejo de que los 2.500 se reducieran a 1.000, que con eso es suficiente porque hemos visto en los diferentes municipios del país de Colombia donde se ha desarrollado este mismo coso con un valor de 900 millones, de 800 millones de pesos. El presidente del Consejo de Arauca aseguró que con los 1.000 millones de pesos se le puede hacer el ajuste al diseño y a la construcción del coso. Nosotros estamos haciendo una claridad, 1.000 millones de pesos es suficiente para el coso en el municipio de Arauca. No se justifica dejar una administración mal en cuanto a este proyecto que es tan importante y que tenemos una acción popular. Yo creo que la administración municipal con esos 1.000 millones de pesos le hacen un ajuste al diseño y construcción de este coso y hacemos algo para cumplir ante los jueces para que vea que Arauca puede tener un coso y bueno. Yo le digo y bueno y garantizarle todas las calidades de vida a los animales en cuanto a las vacas, a nuestros caballos, ante los burros, ante los perros, ante los gatos, ante nuestras aves, eso es lo que nosotros estamos buscando y de verdad que estamos contentos porque la mayoría de los concejales votaron este proyecto. Según César Latorre, presidente del Consejo de Arauca, 14.000 millones de pesos es mucho dinero para la construcción de un coso. Yo estuve en la socialización de este estudio, la verdad que quedé sorprendido de 14.000 millones de pesos, por eso hoy le hemos dicho que no, vamos a que la administración haga un ajuste y después sí, vamos para que el proyecto salga adelante y que el municipio le cumpla a la gente de control como es una acción popular que tenemos. El municipio de Arauca tiene muchos problemas para invertir estos 14.000 millones de pesos en un coso municipal. El municipio de Arauca, 14.000 millones de pesos en un coso municipal. Hay hambre, nuestros indígenas están sufriendo, nuestros campesinos están sufriendo, la ciudadanía en el casco urbano está sufriendo, entonces esperamos, entonces queremos que Arauca salga adelante y que esto es una alerta que le está mandando la administración que de verdad hagan los proyectos pero que sean buenos. La pregunta que muchos se hacen, ¿qué va a pasar con los 1.500 millones de pesos restantes que había asignado la administración municipal para la construcción del coso municipal de Arauca? Así que nada, si nos reggaään en el siguiente tiempano. La imagen esаемosa fiscal para la administración municipal de Arauca? SUBRE mythology de Arauca y jurancia DA possiamo de la administración comercial de Arauca? ¡Gracias!